Realmente ya toda una marca registrada, local y regional, producto de una persona como Luis y su equipo que largaron realmente de abajo. Y esto no marca más que un ejemplo para la sociedad, que cuando uno se propone un norte, trabaja, corrige, mejora paulatinamente, está dando el mejor ejemplo a la sociedad. Nosotros desde el municipio en todo momento procuramos eso, que cada empresa, microemprendimientos, se estimulen de esta manera. Y no ahogarse porque algo nos salga bien en algún momento, porque siempre la vida nos da una segunda oportunidad de corregir, de enderezar camino y de progresar. Y bueno, acá está a la luz realmente lo que viene logrando Luis y equipo con emprendimientos élite, que realmente ennoblecen y dieron soluciones habitacionales, muchas a la ciudad, con formas de precio accesible, con facilidades para llegar, para franjas de la sociedad que realmente necesitan de vivienda, ya que nuestra población requiere de techos, requiere de propiedades. Y bueno, esta es una forma, junto a otras formas que tiene el municipio y otras que se están gestionando. Así que acá la finalidad es trabajar juntos. ¿Juntos en qué sentido? Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. Pero planificando la ciudad de manera de que en los próximos años ir dando respuesta a la falta de vivienda notoria que tiene la ciudad de Belville, de acuerdo a las posibilidades de cada uno, por supuesto. Al gobierno, bueno, le está tocando en este momento una gestión de viviendas sociales que todavía no alumbra, que estamos en pleno trabajo con Buenos Aires, por eso todavía no vamos a hacer ningún anuncio público, pero estamos en pleno trabajo. Luego conversamos con el titular de Elite, Luis Villarruel, quien dio las características del edificio recientemente habilitado y se refirió a otros programas que la empresa está ejecutando. Descato principalmente lo que él ha dicho, de no decaer cuando las cosas salen mal, es un consejo muy sabio, porque uno cuando hace cosas, permanentemente las cosas salen bien y mal y uno tiene la oportunidad de corregirse permanentemente. Este edificio cuenta con 24 unidades, 24 departamentos, son departamentos de un dormitorio, es el producto preferido por los inversores, o sea, la gente que después lo quiere alquilar, más la planta baja que es un local comercial. Nuestro sistema es un sistema de ahorro donde la gente va haciendo aportes mensuales con cuotas bastante accesibles, o sea, que van desde los 8, 10, 12, 15 mil pesos y bueno, de esa forma, en un cierto lapso de tiempo, ya podemos entregarle un producto como este, que es un edificio con 24 unidades. El sistema está andando bien, o sea, que estamos invitando a quienes se quieran sumar a ser inversores élites. ¿Qué otro proyecto están teniendo en la ciudad de Bélvila? Hay otro en marcha, ¿no? Sí, sí, ahora puntualmente hemos largado otro edificio a la venta que está frente a Plaza Aedo, y bueno, y estamos también con la venta de un proyecto de casas de 14 unidades, que bueno, ya lo tenemos a la venta y bueno, la gente ya está consultando, o sea, que invitamos a los que se quieran informar que se comuniquen con nosotros. Hablaba recién el Intendente de la cuestión o del esfuerzo privado también que puede servir para solucionar problemas habitacionales. De estas unidades habitacionales que has venido construyendo en los últimos años, hay un porcentaje importante que, bueno, fue tomado por gente que quería tener su primera vivienda, su primer departamento. Sí, sí, tenemos dos tipos de clientes, o sea, los clientes que ya van a ser usuarios de las unidades que lo compran como vivienda propia y bueno, y mucha gente que son inversores que compran para después alquilarlo. Por último, por lo menos de mi parte, a pesar de los años transcurridos, los vaivenes de la economía, las situaciones que por allí se generaron en nuestro país, él siguió caminando despacito, reconvirtiendo algunas cuestiones, pero sigue estando presente. Sí, sí, estamos presentes. Hace 10 años que venimos entregando unidades. Siempre, bueno, siempre suceden cosas, pero bueno, ahí estamos firmes. Le agradecemos a nuestros inversores que son fundamentalmente los que confían en nosotros. y bueno, nosotros por nuestra parte una administración responsable de los recursos de nuestros inversores.